A ver cómo sale Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los 16 Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Y yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa Siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa Siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los 16 Ahí quedó 10 kilómetros de conjuntazo primavera La buena y bonita voz de Tony Meléndez Chulada